El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Senador conservador estuvo en Arauca y trató varias problemáticas del departamento, entre ellas la crisis fronteriza, la vía de la soberanía y el proceso de paz con el ELN. El senador de la República, Eduardo Enrique Maya, estuvo en Arauca y se reunió con los diputados del departamento de Arauca para analizar la problemática de esta región del país. El gobierno del señor presidente Duque viene haciendo todos los esfuerzos posibles con la finalidad de colocar la casa en orden. El país se está cruzando por serios problemas de carácter económico, diría yo, que ese es el primer problema que tiene el país. El presidente de la República recibió una administración con muchas deudas, con muchos compromisos hechos que no se cumplieron y que ahora le corresponde al nuevo jefe de Estado. Al Congreso de la República llegará en los próximos días una propuesta económica para solucionar la problemática de la nación. El Congreso de la República recibirá en pocos días la propuesta de carácter económico con la finalidad de solucionar problemas que gravitan sobre la vida de la nación y sobre todo de estos nuevos territorios, entre esos Arauca, que vienen a través de un largo proceso con su presencia primero como intendencias y comisarías, después como nuevos departamentos y por supuesto mi compromiso como senador de la República es colaborar en todo lo que sea posible y festejo la idea de la honorable asamblea del departamento que nos van a cursar una invitación para estar acá el 9 de noviembre y analizar con todo el equipo que fuimos beneficiados con la confianza de nuestros conciudadanos de Arauca para hacer también prioridades y empezar a resolver los problemas. Para el senador de la República el proceso de paz con el ELN viene desde hace mucho tiempo. Este proceso no es de ahora, no es de ayer sino de hace mucho tiempo y en eso yo debo reconocer a todos los gobiernos los esfuerzos que han hecho con la finalidad de entenderse con el Ejército de Liberación Nacional, pero parece ser que las propuestas que hace el Estado con mucha generosidad no producen eco ni tampoco resonancia en la voluntad de estas personas que conforman un grupo subversivo que ha generado tanto daño al país. La preocupación de nosotros es hacer la paz total y estamos en ese proceso y el Congreso de la República y el gobierno a mi juicio tiene las puertas abiertas para entenderse más temprano que tarde. El líder político también se refirió al tema de la vía de la soberanía. Esa es una aspiración de hace muchos años y como esta aspiración muchas, sobre todo en vías de comunicación con la finalidad de hacernos dueños de esa riqueza que tienen todos los departamentos, pero que no se ha podido explotar porque ha sido difícil la comunicación de los pueblos, la construcción de las obras de infraestructura para que el país, repito, pueda hacer uso de esa riqueza que está guardada por años en estas regiones ricas de Colombia. Arauca es un potencial fundamental, no simplemente por sus valores humanos, sino, repito, por su riqueza natural. Pero bueno, yo tengo por primera vez la oportunidad de haber estado acá, estar acá, quiero estar acá. Y como presidente de la Comisión Primera del Senado de la República, estoy dispuesto a servir en todo lo que sea posible para despertar esas esperanzas que nunca se deben perder de una tierra tan amable, generosa y rica como es el Departamento de Arauca. Por último, el Senador de la República también tocó el tema sobre la crisis fronteriza. Desafortunadamente los departamentos que somos frontera, como en mi caso el Departamento de Nariño, sufrimos de estos dolores, pero ustedes con mayor acento que nosotros, porque el vecino siempre nos sigue generando muchos problemas, más de un millón cuatrocientos mil personas que vienen de nuestra hermana República de Venezuela a habitar corridos por la dictadura de Maduro, a habitar la tierra colombiana. Pero yo creo que el presidente Duque está supremamente interesado en solucionar estos problemas y en esta oportunidad con ayuda de la Organización de Estados Americanos. El senador del Partido Conservador se comprometió a estar en la reunión del próximo 9 de noviembre del presente año aquí en la capital araucana.